Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver más de cerca el pop de Lord Sax, este es integrante de la primera oleada de figuras Funko Pop de Destiny, primero que nada lo conseguí en Amazon con un precio de $190 pesos, pues tenía un descuento, el precio regular es de $239 pesos. Y aquí tenemos la caja de nuestro pop, esta figura es una de las primeras que me llamaron la atención incluso antes que la de Kate, Zavala y Oryx, es la primera que realmente me interesó y creo que esta ya será la última de Destiny que voy a tener en la colección, pero no prometo nada. En la caja podemos ver el número de pop, que en este caso es 235, el nombre del personaje y las respectivas ilustraciones. Por atrás podemos ver más integrantes de esta oleada, tenemos la vanguardia, por ahí también tenemos algunos jefes y el que creo que es el mejor de los jefes es Oryx. Y ahora sí, vamos a sacar nuestro pop. ¡Gracias! 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 Y aquí está el pop, para comenzar tenemos el color base gris clarito, los detalles de pintura para el cuerpo son de color gris oscuro, naranja, negro y café. La verdad es que estos se encuentran muy mal aplicados, algunos hasta se salen de su lugar, la verdad creí que no tendría problemas con esto. Para la cabeza tenemos mismos detalles en cuanto colores y de igual forma se encuentran muy mal aplicados, algunos incluso se salen de su lugar, sobre todo el del cuerno. Hubiera preferido que el color base para este pop fuera blanco, ya que en las imágenes oficiales así se logra ver. Por el lado del molde este me gustó, no es nada especial pero cumple. Te recomiendo este pop solo si eres muy fan de Destiny, ya que en esta oleada los hay mejores, pero si lo encuentras a un buen precio no deberías desaprovechar, ya que después se vuelven difíciles de encontrar. Amigos, este fue el unboxing y review de LordSaxx, deja en los comentarios que te parece este pop, comparte para llegar a más personas, deja tu like si quieres ver más Destiny en el canal, también te invito a suscribirte al nuevo canal donde estaré subiendo más unboxing de Funko Pop. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!